Hay propiedades que por su precio son un estupendo lienzo en blanco para que puedas hacer la casa con la que siempre soñaste. Hoy os enseño una casa por solamente 39.000 euros con una finca impresionante en una de las zonas más bonitas de Asturias, Vimenes. Gracias por ver el video.